Bueno, hoy ha sido un día genial, entiéndase ese caso. Hoy descubrí como varios conocidos, entre ellos familiares míos, por parte de mi padre, decidieron en estos días irse a los Estados Unidos y actaron por quedarse allá inmediatamente. En el caso de un primo mío, que supuestamente iba de paseo, él había estado ya previamente en los Estados Unidos viviendo, estaba trabajando y se había regresado porque quería dar la talla en su país, y bueno, estaba aquí con un negocio chévere, porque supuestamente se fue de vacaciones para donde la hermana. Y bueno, hace un tiemposito llamó a la mujer y le dijo a la mujer, alquile el negocio, porque yo no vuelvo. Un individuo que es serio, y no porque es mi pariente, sino porque es serio, yo vine a esa época que éramos parientes, pero yo lo conocí a un individuo muy serio, muy trabajador por acá. Y bueno, resulta y viene a ser de que el individuo se logró irse a los Estados Unidos, consiguió un trabajo quizás. Porque donde él está trabajando, él en 15 días, trabajando duro allá en los Estados Unidos, se gana en 15 días lo que él se ganaba aquí en dos meses, trabajando duro. Y como él ya es un hombre con casi 50 años, ustedes saben que aquí cuando usted trabaja duramente, usted llega a cierta edad y usted no va a poder jubilarse. Pues él decidió irse a los Estados Unidos y matarse trabajando para poder tener una pensión a cierta edad. Porque aquí no la iba a tener. Y él tiene hijos pequeños. Es duro. Es duro como tú ves. Así hay más casos acá. Que se fueron. Se fueron a tonitear y se quedaron para allá. Porque las cosas aquí no están bien. Aquí cada vez está todo más caro. Un ejemplo. El casabe que se compraba en 25 pesos en el mercado pedazos y yaque. Está a 50 pesos. El mismo casabito. Aquí una libra de cebolla en el mercado pedazos y yaque. Está en 55 pesos. Es decir, un poco más de un dólar. Un poco más de un dólar. Aquí el arroz ni se diga. Lo plátano usted lo consigue a 15 pesos acá. aquí arriba. Lo que tenemos suerte de tener amigos que venden plátanos que son de camiones no lo venden más barato a los amigos. Pero eso no es a todo el mundo. ¿Entienden? Desafortunadamente imagínese una gente que antes se cenaba tres plátanos. Un mangucito con tres plátanos una cuarta de cebolla tres rodajas de salami y un chingo de queso frito. antes lo hacía con 50 pesos. Ahora los tres plátanos te hacen 50 pesos. La cuarta de cebolla te hace como 15 pesos. Un chingo de queso para freír es más barato. Como dos dedos así de grueso de queso. Y sale en 25 no en 35 pesos un pedacitico una cositica así. Los huevos están a 10 pesos. En la supermercada en los colmados dos por 15 si usted lo encuentra de milagro. Entonces imagínese somos un país tropical donde hay más facilidad de cultivo de muchos productos agrícolas y ¿qué tenemos? Estamos pagando todo caro. Un refresco usted compraba pagaba 15 pesos de 8 onzas ahora mismo sale por 30 pesos por el doble. Desafortunadamente La Haitiana es mis hijos esto no da nada bueno desafortunadamente y muchos dominicanos están inmigrando por la necesidad no por gusto porque no es fácil vivir en República Dominicana miren esto dos haitianos ahí dos fucking haitianos ahí y esta veine no me está gustando esta veine no me está gustando mi gente simplemente entiendan algo la gente buena se está saliendo de acá porque necesita tener una mejor calidad de vida y da mucha pena porque hay que dar la lucha acá desafortunadamente nuestras autoridades no nos están poniendo buenas estamos invadidos de haitianos por todos lados aquí están a 50 por uno 50 haitianos por un dominicano y no es relajo miren aquí hay una academia de idiomas y esa academia de idiomas ahora mismo está sobreviviendo porque le están dando clases de español a los haitianos sí a los haitianos así es que está sobreviviendo esa academia de inglés porque le están dando español a los haitianos así es que está la cosa bueno mi gente hasta aquí con relación a todo esto que está pasando discúlpenme muchísimas gracias hasta la próxima